Aprovecharemos estos días para conocer detalles, información, la historia de la copa que hizo parte de esta cuenta regresiva. La cuenta regresiva para el Mundial de Qatar se acorta y miles de hinchas ya están preparando su estadía en ese país árabe. Esto incluye informarse acerca de las restricciones que establece la ley para los turistas que visiten las ciudades mundialistas a partir del 20 de noviembre y que están vinculadas, por ejemplo, a la religión en Qatar. La legislación del país que se rige por la sharia, ley islámica inspirada en el Corán y en los dichos de Mahoma, hace que las costumbres y prohibiciones vinculadas a ella sean estrictas y severas. Entre las reglas que se establecieron para el Mundial se incluye la prohibición de demostraciones de afectos públicos, beben en la calle, relaciones entre personas del mismo sexo, quien luzca la bandera LGBTIQ en el Mundial será arrestado, la ley castiga ofender al Islam o cometer blasfemias, quien posea, adquiera, compra y reciba transporte, administra intercambio o venda estupefacientes, será castigado con una pena de prisión de entre 7 y 15 años, las apuestas estarán prohibidas y penadas por ley, y también tomar fotografías de personas sin su permiso. En lo que concierne a la vestimenta, las recomendaciones son no usar escotes pronunciados, no usar remeras o camisas con los hombros descubiertos, no usar vestidos o shorts cuya longitud esté por encima de la rodilla, no usar pantalones rotos o rasgados, tampoco prendas superiores que dejen los hombros descubiertos, está prohibido hacer toples y utilizar shayla, el velo que cubre la cabeza, en caso de visitar alguna mezquita o edificio gubernamental. En fin, parte de algunas particularidades que de antemano ya se sabían estarán en este, el primer Mundial Disputado en Medio Oriente.